Por este local habrían ingresado los desconocidos, cortaron candados, hicieron un forado en la muralla, así lograron entrar a las oficinas de la empresa Claro. Allí sustrajeron gran cantidad de teléfonos celulares. Por un forado por la muralla posterior, que también da un local comercial, habrían ingresado sujetos y habrían sustraído 23 millones de dinero en especies. No obstante, eso se está corroborando porque podría aumentar. De igual forma, en el primer local que ingresan, que es una tienda de ropa, también los desconocidos sustraen 150 mil pesos en dinero en efectivo. Millonario botín con el que huyeron con paradero desconocido. Por eso, personal del Laboratorio de Criminalística de la PDI analizó huellas y grabaciones de las cámaras interiores y exteriores del lugar. Se están analizando cámaras, entrevistas y todos los medios que nos puedan aportar algún indicio para esclarecer estos hechos. Los equipos robados son de generación avanzada y de un alto valor en el mercado. Es una gama de tecnología moderna, son todos nuevos. Como les decía, se está realizando en este momento un arqueo para establecer bien el monto y la cantidad de teléfonos sustraídos y toda su numeración para poder hacer los encargos respectivos. De ahí que la recomendación sea no comprar especies en el mercado negro. De lo contrario, podría terminar enfrentando a la justicia por receptación.